Con Andrea Cote Botero dialogó el periodismo de Enlace Noticias a fin de conocer su opinión sobre el homenaje que la Feria del Libro de Barranca Bermeja, en su quinta versión, le tributa a ella y a la obra centenaria La Vorágine del autor José Eustacio Rivera. La intelectual natural de Barranca Bermeja analizó la obra de Rivera e hizo un paralelo con su obra poética. La Feria del Libro, que ahora llega a su quinta versión, Déjame leer en paz, nos ha dado un espacio apropiado para regresar a Barranca, que es lo que queremos. Entonces, para mí eso es lo más importante, poder regresar y tener el contexto para seguir regresando. Porque una de las cosas que, por ejemplo, hicimos en ese homenaje fue, porque en realidad no es un homenaje a mí o a lo que yo haya escrito, sino a un trabajo conjunto de maestros y de personas que defienden el espacio de la cultura en nuestra ciudad. La maestra Andrea, quien es docente universitaria en los Estados Unidos, explicó que la Feria del Libro hace énfasis en 20 años de su producción literaria. Es que hay que apoyar a la Feria asistiendo, y digo que yo veo que a medida que van pasando las versiones, hay más gente involucrada de la comunidad. Pero sí, lo primero es asistir, porque esto demuestra que estamos dispuestos a encontrarnos como comunidad en ambientes pacíficos y formativos. Lo otro es, pues, como lo dice el nombre de cualquier Feria del Libro, enamorarse y entusiasmarse con el acto de la lectura. Desde Aurelio Arturo hasta lo que hacemos ahora, por ejemplo, con este libro que presenté en Barranca, que se llama Fervor de Tierra, es lo mismo pero lo contrario, en el sentido de que la propuesta es, o sea, se basa también en esa relación que los individuos tenemos con el paisaje, pero es una relación de reconciliación, es una relación de función y de regreso, de reencontrarse con el territorio ya no a partir de la tensión, del desplazamiento, de cosas así, sino a través del canto a las posibilidades que ofrece el paisaje. La Feria del Libro continúa en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander Barranca Bermeja con distintas jornadas, las que no tienen ningún costo para participar de ellas.